Música 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 Bueno, yo estoy en cuatro señales, una ventaja, tener dos teléfonos, dice Santa Armarina Música 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 Que se saque la blusa de la falda Se verá más bonita, dice Santa Armelinda A mí dice Jorge, dice Martita Pronto, suave, esa es mi Silviona Vamos con los likes, no nos disparemos Regálenme los likes, lleguemos a los 400 amigos Media hora más, bueno hasta que oscurezca un poco Nos vamos a ir, hasta que oscurezca ya, que esté bastante oscurito Nos vamos a ir Buenas tardes Chino Nelson, saluditos Saludos a los dos Jairo y Silviona Teo Jairo y Silviona, es de Panamá Yo lo veo, Juicata Aguanta, ahorita 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 por su pantalla